Vallas y grosellas resistentes a las sequías. Grosellas rojas y blancas. Dentro del grupo de las grosellas, las grosellas rojas y blancas son más resistentes a la sequía, y las áreas más altas bien iluminadas y menos húmedas, son adecuadas para ellas. Las grosellas necesitan suelos ricos en todos los nutrientes. La siembra de otoño es más favorable para la supervivencia de las plantas. Los arbustos de grosella crecen mejor con luz solar parcial o total, y se pueden plantar entre noviembre y marzo en un suelo bien drenado, ligeramente neutro a ácido. Se consideran plantas de clima fresco y fructifican mejor en las zonas del norte. Las vallas de grosella blanca son un poco más pequeñas y dulces que las grosellas rojas. Cuando se convierte en mermeladas y jaleas, el resultado es normalmente de color rosa. La grosella blanca es en realidad un cultivar albino de la grosella roja, pero se comercializa como una fruta diferente. Zarza parrilla negra. Resiste bien la sequía y las heladas si no son muy frecuentes. Pertenece al mismo género del grosellero común y se parece mucho a él. Es un arbusto de tamaño mediano, que crece hasta 1,5 por 1,5 metros. Su fruto es la grosella negra o zarza parrilla negra, una valla que nace en racimo de granos de color púrpura muy oscuro o negros, pulposos, con piel lisa brillante, aromáticos y con muchas semillas, envueltos por los cálices de las flores de donde salen, que son persistentes. Un arbusto establecido puede producir alrededor de 4,5 kilogramos, 10 libras, de fruta cada año. El zumo de grosella negra es negruzco, acidulado y aromático. La planta, hojas, brotes y frutos, es muy apreciada en Francia por su utilización en repostería, como bebida alcohólica y en perfumería. Madre selva, lonicera, caerulea. La madre selva mediterránea prefiere una exposición de pleno sol, aunque puede vivir en semisombra y en sombra pero producirá menos flores. Resiste heladas mientras no sean persistentes. Prefiere suelos algo calcáreos pero pueden vivir en cualquier tipo de suelo que drene bien y contenga un poco de materia orgánica. Es una planta mediterránea que resiste la sequía no demasiado prolongada, por lo que es mejor esperar a que se seque la tierra antes de regar de nuevo. En verano se suelen regar unas dos veces por semana. Será suficiente con un ligero abonado a base de compost durante el otoño. Toleran muy bien la poda deformación que se suele hacer después de la floración. Estas plantas no suelen presentar graves problemas de plagas y enfermedades. Aunque pueden propagarse a partir de semillas que podemos obtener de sus frutos, es más sencillo hacerlo mediante esquejes semileñosos. Piracanta coccinea. El piracanto, piracanta coccinea, es una planta arbustiva que pertenece a la familia rosácea. Se conoce comúnmente como espino de fuego, arbusto ardiente y pingúrica. La piracanta coccinea se considera una planta de crecimiento medio rápido. Pero hay que tener en cuenta que le gustan las zonas secas, y puede arreglárselas perfectamente durante un período de sequía. Es una especie endémica de Asia y Europa, aunque habita también en México y otros países de América como Estados Unidos, Canadá, Bolivia y Perú. El fruto es un pomo de menos de un centímetro, globoso, de color rojo, anaranjado o amarillento y con unas cinco semillas en su interior. Es comestible y se puede utilizar para hacer mermeladas y confituras. Su reproducción se hace por semillas y esqueje. Frutos silvestres comestibles, pero al ser astringentes, solo son comestibles luego de ser cocinados. Siendo utilizados estos para hacer jaleas, mermeladas, entre otras preparaciones culinarias. Es cultivada principalmente como planta ornamental. Las variedades de espino de fuego más populares son Resplandor naranja, sus frutos son de color naranja y rojo. Columna roja, desarrolla muchos frutos de color rojo fuerte. Soleildor, sus frutos son amarillos, y las hojas verde intenso. Murta, pugni molinac. El fruto madura hacia mediados del verano. Es una valla globosa, comestible y de sabor dulce, aromático y de color rojo intenso, de entre 5 y 15 milímetros de diámetro. El fruto tiene un sabor dulce y mucho aroma. Se utiliza en repostería y la fabricación de mermeladas, jugos y chocolates, así como para la elaboración de licores, murtado o enmutillado, y el postre murta con membrillo. Requiere suelo sin exceso de humedad y sol constante. Se adapta a la mayoría de los suelos, y es resistente a las sequías y a los vientos. Tolera bien el frío, aunque no las heladas fuera de temporada. El período de recolección de frutos depende de la zona, y es más tardío cuanto más fresca sea la región de cultivo. El sascatón en realidad no es una valla sino una pepita, como la manzana y la pera. Aunque es similar al arándano en el tamaño, la textura y el sabor dulce de su fruta, el sascatón crece en una gama mucho más amplia de suelos y climas. A diferencia del arándano amante del ácido, el sascatón resistente al frío y a la sequía crecerá razonablemente bien en suelos alcalinos con un pH de hasta 7,5, lo que lo convierte en un excelente sustituto del arándano para los jardineros de Ocanagan. Una fruta excelente para el clima frío. A los sascatón no les gustan los pies mojados, por lo que el drenaje es importante. La ubicación ideal es una pendiente suave con pleno sol y buena circulación de aire y drenaje de agua. Al igual que con la mayoría de las plantas nativas, los sascatón no padecen muchas enfermedades y pueden crecer con pocos problemas. La cosecha es fácil ya que crecen en racimos. También maduran de manera uniforme, por lo que puedes cosechar toda la cosecha en racimos. Esto significa que puede cosecharlos fácilmente a mano. Solo asegúrate de no esperar hasta que estén demasiado maduros. La planta rosa canina o también llamada rosa mosqueta, resiste muy bien las sequías y todo tipo de temperaturas, pero es recomendable regarla en verano. Crece mejor en un suelo ácido que sea fértil, suelto y drenado. El escaramujo prefiere unas condiciones húmedas, pero no resiste estar empapado. Puede tolerar la sequía moderada. El escaramujo es comestible en crudo, resultando en fresco una excelente fuente de vitamina C, tras quitar las semillas pilosas del endocarpio, y es apto para la confección de mermeladas, confituras y jaleas. También es un ingrediente corriente en tizanas, muchas veces mezclado con hibisco. De las semillas del escaramujo se puede extraer un aceite apreciado en perfumería. Su alto contenido en taninos hace que cause estreñimiento. Con estos frutos se fabricaba jarabe de escaramujo, una excelente fuente de vitamina C. Endrino El endrino es una planta rústica que resiste bien la sequía, diversidad de suelos, el frío, tolera la poda, y ya encontramos algunas banderas seleccionadas para su producción frutal. Se multiplica bien de rebrotes de raíz, lo que hace que haya que vigilar que no se extienda más allá de donde tenemos planteado cultivarlo, y a su vez nos permite obtener nuevas plantas con facilidad. Pese a lo ásperos en boca que son sus frutos, se han consumido y se consumen para hacer mermeladas. En crudo pueden comer y son ricos en taninos y vitaminas. Berberis vulgar y sagracejo No es codicioso y resiste la sequía, las enfermedades y las plagas. Dependiendo de la variedad y la temporada, viene en muchos tonos de verde, amarillo y rojo. Produce vallas en invierno y flores en primavera. Tenga en cuenta que la mayoría de variedades tienen espinas, por lo que es recomendable llevar guantes. Algunas son plantas invasoras en ciertas áreas, infórmate antes de elegir tu planta. El agracejo prefiere un suelo bien drenado y ligeramente ácido, pH 6 y 6,5. Puede crecer en todo tipo de suelos, arenosos y arcillosos, pero hay que añadir algunas enmiendas. Si está plantando en un suelo de drenaje rápido, agregue musgo, sphagnum o compost para mejorar el drenaje. El abono orgánico también puede mejorar la acidez de su suelo. Los frutos son unas vallas de color rojo a negro azulado de entre 5 y 9 milímetros de longitud y entre 3 y 4,5 milímetros de anchura productoras de semillas fusiformes de entre 4,5 y 6,5 milímetros de longitud. La coloración amarillo dorado del tallo y la sección de la raíz se debe a la presencia de berberina. Los frutos maduros, desprovistos de toxicidad, son comestibles, pero se recomienda su consumo cocido. Arbutus unedo o madroño. Un ensayo de vivero demuestra la relevancia de la disponibilidad de agua para acelerar su crecimiento y evidencia su alta resistencia a la sequía y capacidad de mantener la hidratación foliar. El uso comestible de sus frutos hace que sea el más conocido. Se hacen con ellos mermeladas y confituras y conservas de madroño. Los frutos también pueden aprovecharse para obtener bebidas alcohólicas por fermentación y de ellos se extrae, por ejemplo, el licor de madroño alicantino. En algunas zonas del Mediterráneo, como Argelia y Córcega, los frutos fermentados se usan para preparar un vino que, destilado, permite obtener un brandy. En Portugal es popular preparar de forma casera aguardiente de madroño. Excelente planta para utilizar como flora apícola. En tiempos pasados, en España se obtenía azúcar de esta planta. En Libia se usan las raíces para teñir de rojo las pieles.